Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y espero que me acompañéis durante este vídeo que es otro nuevo booktack de esta temporada. Pero antes de eso, dentro cabecera. ¿Qué es César Cañete? Que suelo poner en los booktacks porque resulta que este tiene muchas premisas y por muchas premisas me refiero a que tiene 15. Eso me lleva a la siguiente cosa que quiero deciros y es que voy a ir lo más rápido posible con cada una de las premisas porque ya sabéis que yo soy mucho de circunloquios, de enrollarme y de muchas veces no ir al grano cuando me encantaría ir al grano. Así que para que este vídeo no sea un maratón como los que me están saliendo últimamente con los booktacks voy a ir lo más rápido posible. Y la última cosa que os quiero decir es que quiero que me disculpéis desde ya mismo si es que notáis en algún momento del vídeo que el sonido hace el tonto. ¿Por qué? Porque aunque tengo unas herramientas que me vienen muy bien para grabar los vídeos, ya tienen unos años y empiezan a hacer un poco el idiota. Y creo que voy a tener que sustituir el micro muy pronto, pero hasta que eso suceda espero poder manejar ese pequeño problemilla y que no nos fastidie a todos el resultado final. En fin, vamos ya con la primera premisa que no es otra que... Uno, La tortuga y la liebre. Un libro que leíste muy rápido y uno que se demoró mucho tiempo en leer, o que me demoré mucho tiempo en leer. Bien, aquí el que leí súper rápido y eso fue antes de ayer de una sentada prácticamente es Carcoma de Laila Martínez. No voy a hablar de qué va ni nada, solo voy a decir que ya lo he recomendado a amigos que les he dicho que les puede gustar. Bueno, únicamente os diré también que si habéis seguido un poco los vídeos de este canal, este estaba en los últimos wrap-ups que he hecho y en los vídeos de Buenas Intenciones. Así que he conseguido leerlo este año. El otro, el que me he demorado muchísimo, no es otro que El infinito en un junco de Irene Vallejo, que le dediqué toda una vídeo reseña. Y me he demorado muchísimo en leerlo porque lo he leído a sorbitos, como suelo hacer con la no ficción, que ya lo expliqué en ese vídeo y no me voy a enrollar más. Y no, añadiré más porque os voy a dejar abajo en el cajón de descripción el link a la vídeo reseña que preparé hace unas 3 o 4 semanas. Vamos a por la siguiente premisa, que no es otra que Los Tres Cerditos. Trilogía que en un principio no te acababa de convencer, pero que finalmente se ganó tu corazón. Y aquí quizá os extrañará la trilogía que he elegido porque de la que voy a hablar es una trilogía clasiquísima que a nadie se le ocurriría decir que en un principio no le convencía. Y estoy hablando de la loadísima, insigne y ya clasiquísima trilogía de fantasía El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. ¿Y por qué al principio no me convencía y luego se acabó ganando mi corazón? Bueno, pues muy sencillo. Yo debía tener 14, 12, bueno, 14, 13, 12 años cuando me leí El Hobbit, que me encantó, me maravilló. Y enseguida quise saltar a el siguiente escalón lógico dentro de ese mundo torquiniano que me había fascinado, que era la Tierra Media, que no era otro que El Señor de los Anillos. Sin embargo, me leí unas primeras 100 páginas de La Comunidad del Anillo, el primer volumen de El Señor de los Anillos, y me aburrió soberanamente. Os hablo que debía tener 15 años. ¿Y por qué os digo que me aburrió soberanamente? Bueno, porque mi primera impresión fue, esta gente se pasa el día diciéndome que se va a ir 500 pasos al sur, 800 al norte y luego va a llegar a un bosque que se llama no sé qué, y con nombres súper extraños y con no sé qué. Y no me convenció. ¿Qué pasó? Bueno, la trilogía de Peter Jackson, que vi la primera película y dije, yo lo siento, pero tengo que leerme esta trilogía. Y una vez roto ese hechizo de no poder leerme algo como El Señor de los Anillos, ya me lancé con La Comunidad del Anillo y adelanté por la izquierda o por la derecha, por donde queráis, a las películas de Peter Jackson, acabando El Retorno del Rey por dos años antes de que la publicase. No, perdón, que en el cine es que la estrenen. En fin, esta es mi trilogía, que al principio no me convencía y que luego se ganó mi corazón. Vamos a por la tercera premisa, que no es otra que 3, Blancanieves, un libro en el que tenías puestas muchas expectativas y acabaste odiando. A ver, ya he hablado en más de una ocasión y en más de muchísimas ocasiones, de hecho le he dedicado una videocrítica a este libro, por tanto no me voy a extender, solo os diré por qué tenía muchas expectativas. Estoy hablando de Reina Roja de Juan Gómez Jurado, una novela negra thriller español que lo ha petado muchísimo. Creo que hasta le han hecho una serie, o sea que imaginaos. Hay muchísimas razones por las que no me gusta y de nuevo os voy a dejar en el cajón de descripción, por si os pica la curiosidad, la videocrítica que le dediqué. Pero ahora os voy a decir por qué tenía tantas expectativas. Y es que este libro tiene una premisa muy similar a mi segunda novela, Hijos de una violencia sutil, que no es otra que hacer pagar a gente inocente los pecados de otras personas que no tienen nada de inocentes y que más bien al contrario trabajan para su propio beneficio jorobando al resto y que tienen un vínculo de sangre con esa persona inocente. Teniendo esto en mente, yo había escrito antes que Reina Roja mi novela de Hijos de una violencia sutil, que por eso se llama Hijos de una violencia sutil. No lo había dicho nunca, pero lo digo ahora. Por tanto, pretendía ver que tenía esta novela de Juan Gómez Jurado, que ya empezaba a petarlo en el momento en que la leí, para no tanto comparar, sino ver si esa idea original que había tenido yo, que, bueno, a mí me parecía original, pero está en todos lados, funcionaba tan bien. Y, bueno, claro que funciona bien. A él le ha funcionado súper bien. A mí me han dicho que Hijos de una violencia sutil es el mejor de la trilogía o el que más ha gustado. Y os pongo otro ejemplo, el cuarto mono, que ahora mismo no me viene a la cabeza el nombre del autor. Os lo pondré con un asterisco debajo de la cubierta del libro. También comparte esta premisa. Así que tenía muchísimas expectativas con Reina Roja y se hundieron todas cuando me acabé la novela, que para mí es para pegarse un tiro. Pero, bueno, ya os he dejado abajo el link a la videocrítica por si tenéis curiosidad de por qué me parece tan mala novela. Vamos a por la siguiente premisa, que no es otra que la cuarta, que dice así. Peter Pan, libro que has leído muchas veces, pero del que jamás te cansas. Bien, yo no sé qué pasa últimamente con los booktags que hago, que siempre tiene una premisa que habla de libros que haya leído muchas veces o que haya repetido. Yo no soy de repetir lecturas. Sí que lo he hecho en alguna ocasión con libros que me han encantado y con libros que habían pasado muchos años entre uno y otro y me los he vuelto a leer. Pero no lo suelo hacer. Así que aquí voy a hacer unas pequeñas trampitas y voy a colaros otra vez un poco de publicidad, que no encubierta, porque si no, no os lo estaría diciendo. Y voy a hablaros del libro que más he leído en mi vida y que además siempre me ha gustado hacerlo. Que no es otro que mi primera novela, Máscaras, que la habré releído, y no estoy exagerando, no es una hipérbole, unas 30 veces tranquilamente. Bueno, no las he leído seguidas una detrás de otra, por supuesto, pero en los procesos de corrección que he hecho y de revisión me habré leído cada capítulo del orden de, pues eso, 10, 15, 20 veces, no sé, un montón. Y entre otras cosas porque hice una primera versión que revisé, releí, envié a editoriales, me llegó feedback, me enfadé con muchas de las cosas que me dijeron. Esto lo explico también en mis vídeos de historias de Máscaras 1 y 2, y luego volví a revisar y le acabé quitando la friolera de 25.000 palabras. Y eso hizo que se haya convertido en el libro que más veces he leído. Y luego, en muchas ocasiones, con lectores que lo estaban leyendo en ese momento y me decían por dónde iban, yo iba corriendo a mis copias en papel o incluso a mis archivos y miraba por dónde iba para comentarlo, porque han pasado unos cuantos años desde que lo escribí y me gustaba el poder comentarlo con lectores que estaban enganchados en ese momento. Así que nada, hasta aquí este momento de promoción y del libro que más veces he leído y que no me he cansado de leerlo nunca. Vamos a por la siguiente premisa, que no es otra que la sexta, que es La Bella Durmiente, un libro que hizo que te durmieras mientras lo leías. Aquí mucha gente me va a matar o simplemente me va a dejar de seguir o simplemente voy a acabar con esa imagen de prescriptor que pueda haber conseguido establecer en vosotros después de tanto vídeo. Pero el libro que a mí me ha producido una somnolencia absoluta en tan pocas páginas no es otro que Pedro Páramo de Juan Rulfo. Y ya lo sé, antes de que os echéis las manos a la cabeza, ya sé que es el clasicazo por excelencia de la literatura mexicana. De hecho, me he escuchado hasta podcast de Juan Rulfo, no de Juan Rulfo que hiciera el podcast, sino de Javier Peña que tiene el de Grandes Infelices, que os lo recomiendo porque habla de un montón de escritores que son chulísimos y que dieran Grandes Infelices. Y entre ellos habla de Juan Rulfo y me parece muy interesante. Pero a mí, ¿qué queréis que os diga? Pedro Páramo me parece un auténtico tostón. ¿Qué? No he conseguido engancharme ni verle las virtudes por ningún lado. Que sí, que seguro que ha sido una de esas piezas de dominó que le dan un golpe y... El otro día leía una entrada en que hablaba entre Borges y Juan Rulfo y se tenían un amor condicional. Pero a mí, lo siento, me ha producido una somnolencia absoluta. Pedro Páramo, y creo que no voy a volver a visitar nunca Comala. Me lo he leído dos veces, lo digo de verdad, con un intervalo de 15 años entre uno y otro. Pero es que las dos veces, pensando que en mi primera ocasión quizá no tenía las herramientas para disfrutarlo, repetí y me produjo la misma somnolencia. Así que nada, lo siento por Juan Rulfo, Pedro Páramo y por todos mis amigos mexicanos que me estarán viendo y estarán queriendo matarme. I'm sorry, pero es así. Bien, después de esto, tampoco lo vamos a mejorar mucho, pero vamos a por la séptima, que es un libro con el que te sentiste engañado. Es decir, pensaste que sería de una manera determinada y fue de otra muy distinta. Bien, aquí de nuevo sé que mucha gente me va a matar o no. Mira, oye, igual estáis de acuerdo conmigo y encantado. Espero que os guste la diversidad de criterios y la pluralidad. Porque a mí, La Guardia de Nicos Cabadías, me reventó la cabeza para mal. Es decir, había visto un montón de ruido, porque además es una de las nuevas novelas que ha publicado Trotalibros, que pues ha tenido mucho éxito y forma parte de, creo ahora, una pujanza literaria nueva, que yo quería comprobar si me iba a gustar o no me iba a gustar o, en fin, que me dejé llevar por un montón de reseñas positivas y me zambullé en sus páginas al principio muy bien, porque me parecía que estaba muy bien, pero poco a poco naufragué con esa caterva, porque no sé cómo llamarlo de otra manera, de marineros que van por el Mediterráneo, van por el mundo, y que, bueno, es que no quiero meterme. Básicamente, ya hablé de él en un booktac de medio año del año pasado y ya dije todo lo negativo que me había parecido y la gran desilusión que había sido este libro, porque iba con unas expectativas y fue completamente lo contrario. Ni el lenguaje, ni lo que me cuenta, ni creo, básicamente, que sea una buena novela en sí. Que resulta que es un poeta nacional, Nicos Cabadías, en Grecia, y muy bien. Bueno, pues, chico, haberte quedado de poeta, ¿qué quieres que te diga? Pero, en fin, este libro no era para mí. No cumplió las expectativas, sino que fueron todo lo contrario. Así que vamos a por el siguiente, que no es otro que el octavo, la octava premisa, La dama y el vagabundo. Tu romance literario favorito pueden ser dos personajes que chipees, no necesariamente una pareja. Bueno, yo me quedo con una pareja, porque ¿qué os voy a decir de uno de los mejores libros que he leído cuando era un crío influenciado por haber visto una película que para mí era maravillosa en ese momento? Y estoy hablando del romance de Buttercup y Wesley, o después el temible pirata Roberts, de La princesa prometida, de William Golding. Maravillosa novela, maravillosa película, maravillosa pareja. Para mí, bueno, me emociono y todo, recordando a... Y mira que he visto la peli veces, ¿eh? Que la pude ver incluso en un cine de verdad, teniendo en cuenta que a mí ya, cuando la estrenaron, no fui a verla, aunque era un moco de igual 6 o 7 años, y luego la vi en un gran cine de Barcelona, que ya no existe, que es el cine Urgei, con una pantalla enorme. Bueno, hola, me llamo Íñigo Montoya, no voy a continuar. Wesley y Buttercup, una pareja maravillosa. Vamos a por la siguiente premisa, que en este caso es La 10 y es La Cenicienta. Un libro-saga-trilogía que todo el mundo ama, pero que tú odias. Bueno, aquí me he centrado en la parte de libro. Ni saga ni trilogía. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque si fuera una saga o una trilogía no lo hubiese acabado. Así que es más fácil odiar un solo libro que no toda la trilogía o toda la saga. De nuevo, quizá es una opinión muy popular, pero precisamente esta reseña es de lo que dice que todo el mundo ame y que tú detestes. Pues yo detesto Patria de Fernando Aramburu. Me parece un libro con muchísimas virtudes, eso es así, porque me lo leí en un santiamén, esos capítulos cortitos, eso que sea una coralidad, que haya un montón de personajes, eso que tenga un lenguaje llano y fácil de leer, pero me pareció, por otro lado, un libro completamente tendencioso que se subía al relato común de un conflicto tan multifacético como fue el conflicto vasco. Los buenos son muy buenos, los malos son muy malos y aquí casi, casi no hay términos medios. Y, bueno, pues no me lo creí. Me pareció, ya os digo, tendencioso y no me gustó absolutamente nada. Pero bueno, a todo el mundo le ha encantado y le ha flipado y dice que es un libro de cabecera, pero además es que a mí Aramburu en sí no me gusta tampoco porque es uno de esos escritores que estás en una frase y te da diferentes opciones para un mismo adjetivo o para cómo se siente el personaje. Te pone, estaba alegre, balra, contento, como si tú tuvieras escoger. Amigo, decidete, no me des opciones. Ese recurso me parece el último recurso, como la violencia que decía Simón, el último recurso de los incompetentes. Pues este, para un escritor, es el último recurso del escritor que no sabe escoger, que no sabe decirle a su lector cuál es el adjetivo que va en esa frase. Y eso me ponía histérico. Y luego, por ejemplo, el uso del condicional, que es muy típico del norte. Yo tengo familia en el norte y sé cómo usan el condicional como si fuera un subjuntivo. Y solo lo usa de vez en cuando, cuando le apetece, cuando le da la gana. Oye, no, o todos tus personajes durante todo tu libro lo hacen o no lo pongas en este cacho solo porque es todo el libro que lo tienen que hacer. Así que no me lo pongas como un pequeño maquillaje para que yo me crea tu farsa porque no me la creo. Y ya está, hasta aquí el punto de cabreo con patria, que sé que a todos y a muchos os ha encantado y os parece maravillosa. Yo lo siento, pero no, no me lo parece, me parece una farsa. Así que vamos a por la siguiente premisa, que con la tontería ya estamos en la once, que es... ¡Ay no! ¡Me he saltado una! Perdonad, me he saltado la nueve. Si no os importa, volvemos un momento atrás y os digo la nueve. ¿Qué no es otra que Alicia en el País de las Maravillas? Mundo literario en el que te gustaría vivir. Bueno, aquí he tenido ciertos problemas para escoger diferentes mundos porque hay muchos muy atractivos en los que me encantaría vivir hasta que de repente ha habido una chispa que ha dicho ¡Tío, no le des más vueltas! ¡Vete a vivir a Mundo Disco! Mundo Disco de Terry Pratchett, que es donde sucede el mundo en el que sucede la gran mayoría de sus novelas, por no decir todas, o por lo menos las que pasan en el Mundo Disco. Os describo un poquito cómo es este mundo. Pues mira, los terapranetas estarían encantados porque es un mundo, que es un disco que reposa sobre la espalda de cuatro elefantes que a la vez reposan sobre la espalda de una tortuga, la gran Atwin, que es una tortuga hembra que viaja por el universo. El gran temor que tienen los sabios de Angmorpork, que es la capital de este mundo, es porque fueron a comprobarlo, y la gran Atwin es una tortuga hembra, que algún día encuentra una tortuga macho y se decida a parear, porque en ese momento, adiós Mundo Disco. Bueno, me parece un lugar maravilloso a la par que completamente siniestro, a la par que terrorífico, a la par que puede suceder cualquier cosa. Y por eso me encantaría visitar no solo Angmorpork, sino miles de localizaciones que salen en las novelas de Terry Pratchett, que son una auténtica maravilla todas y cada una de ellas. Bueno, ahora volvamos a la que sí que nos toca, que es la ONCE, que es Bambi, un libro que te dejó sin lágrimas. Aquí voy a hablar de un libro que no está publicado en castellano, que es una segunda novela de una autora, que sí que publicó el primero en Salamandra, y que se titula en inglés The Seven Skins of Esther Wilding, de Holly Ringwatt. A ver, yo no soy un lector que vaya buscando o el melodrama o la lágrima o lo que sea, pero sí soy un lector que es fácilmente emocionable. Puedo estar leyendo una escena y que de repente me dé cuenta de que se me decen los ojos, de que me viene la lagrimilla. Pero es que esto me sucede hablando con amigos, cuando me pongo tierno, o viendo películas o cualquier cosa que le voy a hacer. Me pasa, no tengo ningún problema en admitirlo y en decirlo, pero ya os digo que no suelo tender hacia libros que me hagan llorar. Y sin embargo, este, por una cierta casualidad en la vida y por el tema que trata, me ha puesto en muchos momentos en una situación de que se me dejen los ojillos y de que me dejen sin lágrimas. Os cuento un poco la premisa y de qué va este libro. Ha pasado un año desde que la hermana de la protagonista, Aura, se adentró en las aguas de Tasmania, de la parte este de la isla, y desapareció. Ahora Esther vuelve a casa después de haber cortado muchos lazos emocionales con la familia por cómo no supieron capear una situación tan traumática como esa, porque han organizado un memorial en honor de su hermana. Allí se encontraba también que han encontrado la madre, un diario en el que está la historia de su hermana, pero no de una manera detallada, sino con siete fases, siete pieles de Seven Skins, con algo, un recuerdo que definía a la hermana, que pasó los tres últimos años de su vida antes de volver a casa en Dinamarca, porque ellos son de origen danés. Bien, la madre le propondrá a la hija, tiene una relación bastante tirante, que vaya atrás los pasos de la hermana y descubra qué es lo que le sucedió para poder dar sentido y poder cerrar un poco el duelo, el dolor, que ha significado la pérdida de Aura. Por supuesto, Esther no está para estos trotes, o Esther, como queráis, no está para estos trotes, porque desde que desapareció su hermana se siente completamente culpable y su vida se ha convertido en auténtico desastre, con un exceso de alcohol y de sexo esporádico que no ha sido nada beneficioso para ella. Bien, esta es la premisa inicial y me parece un libro muy bonito, a la par que me ha sacado muchas lagrimas, pero es que además en mi vida real ha sucedido algo similar con un amigo que no veía desde hace 20 años y que desapareció un 20 de febrero y reapareció tiempo después en un río de Granada. Así que en el momento en el que lo he leído me ha recordado perfectamente y quizá ha estado muchísimo más tierno a la hora de leer este libro. Así que nada, este es el pequeño comentario sobre un libro que me ha dejado sin lágrimas. No sé cuándo estará disponible en castellano, pero si os gusta leer en inglés, os gusta un libro que os ponga las emociones a flor de piel y que además sea una especie de viaje de la heroína porque sigue los mismos pasos que sigue el viaje del héroe y que además es un viaje de recuperación, de redención y de intentar cerrar un duelo, es un libro para vosotros. Así que ahí lo dejo. Vamos a por la siguiente, que es la número 12 y que es Tarzán, libro poco conocido que descubriste por casualidad. A ver, no lo descubrí por casualidad. Me he centrado más en la primera parte, que es libro poco conocido, que es de un autor como José Carlos Somoza que gozó de mucho éxito en una época de su vida pero que ha ido languideciendo independientemente de que su literatura a mí me parece muy buena, muy divertida, muy buenos thrillers y muy originales. Y aquí os propongo como libro poco conocido porque no se conoció mucho, a pesar de que para mí es muy bueno, que es El Cebo y que es un thriller en el que mezcla Shakespeare, el teatro y algo que siempre va más allá, que no os voy a contar qué es, pero que tiene mucho que ver con cómo el asesino mata a la peña y cómo tiene que ver con Shakespeare. Es un librazo que no sé si estará descatalogado pero que si no lo está, os recomiendo muchísimo. También os digo, no sé hasta qué punto la culpa la tiene el pobre José Carlos Somoza con cómo escribe sus libros o con las portadas tan feas que le hicieron cuando entró en Penguin Random House. Pero bueno, eso va a gustos y a gustos colores. Vamos a por la siguiente premisa, que es la 13 y que no es otra que El Flautista de Abelín. Libro, saga, trilogía que leíste por moda. Y aquí no me escondo, pero ya conocía la saga pero no me había lanzado nunca porque yo siempre me ha gustado la fantasía y siempre me ha gustado la ciencia ficción y allí acabas conociendo a lectores que les gusta la fantasía y la ciencia ficción y esta era una saga que sonaba desde hacía muchísimo tiempo pero hasta que no hicieron una serie de ella que lo reventó por todos los costados yo no me lancé a leer. Y por supuesto, estoy hablando de Canciones de Hielo y Fuego y del primer libro, Juego de Tronos que es el que bautizó la serie completa. Sí, yo me subí al carro de esta saga por la serie. Todo y que no he visto la serie porque preferí primero leerme los libros y luego pasar a la serie. Y luego se me pasó el arroz y no vi la serie. ¿Qué le vamos a hacer? Poco voy a decir de Juego de Tronos que ya lo conocéis todo el mundo pero yo todavía sigo esperando el próximo libro de George R. R. Martin porque me he quedado en el quinto en el momento en el que le sale un montón de vapor a El Amigo de la Guardia. No voy a decir más porque no quiero espoilear para quien no lo haya leído o no haya visto la serie. Pero bueno, vamos a por la siguiente premisa que no es otra que la decimocuarta La Sirenita. Un libro que te dejó sin palabras. Y aquí voy a hablaros de Cuernos de Joe Hill que me flipó completamente. Que en aquel momento yo ya sabía que Joe Hill era uno de los hijos de Stephen King pero que ese libro me reventó la cabeza porque no esperaba nada de él y me encantó. Os lo digo que me encantó. Creo que me he leído todos los libros que ha publicado en castellano o la gran mayoría que ha publicado en castellano El Amigo Joe Hill. Nosferatu, El Traje del Muerto, Fuego, Fantasmas, un montón de libros de Joe Hill y creo que este es el que más me ha gustado hasta ahora y me sorprendió muchísimo. Un tipo que se despierta por la mañana cambiado completamente y con la capacidad de sacar todo lo malo que tiene la gente dentro solo por hablar con ellos. Está acusado de matar o es sospechoso de matar a una exnovia pero es fascinante cómo consigue Joe Hill despertar la angustia después de 4 o 5 párrafos. Así que, bueno, os lo recomiendo muchísimo. Si no habéis leído nada de Joe Hill este es un buen... una buena toma de contacto. Y creo que con esto hemos llegado a la última que es la decimoquinta que dice así El jolobado de Notre Dame libro que hizo que te encerraras en tu habitación hasta haberlo acabado. Bien, Los hombres que no amaban a las mujeres de Stick Larson. No me voy a extender porque para mí este es un libro que es como el maletín de Pulp Fiction que cuando lo abres te quedas embubado mirándolo y eso es lo que me ha pasado a mí. Yo cuando me empecé este libro tenía muchas expectativas porque ya empezaba a sonar mucho pero me mantuvo pegado a la página de una manera impresionante. Tanto es así que esto además lo he contado en alguna ocasión en algún vídeo pero como se queda perdido en la biblioteca y a saber quién lo ha visto y quién no lo repito consiguió romper un bloqueo de lector de una persona muy querida después de una pérdida muy fuerte. Y eso para mí significa que es un libro que es mágico que tiene una capacidad de enganchar que no todos los libros tienen. Yo lo he experimentado gente de mi alrededor lo he experimentado y sin decirte más sobre de qué va o de qué no va si te apetece puedes experimentarla abre las páginas y sumérgete en esta maravillosa primera novela negra de una trilogía que luego de una trilogía inicial que proyectó el autor en 10 libros pero que se murió con el tercero y luego han continuado. Yo no he continuado con las siguientes solo me he leído las tres primeras no sé me ha parecido que era como lo siento esto es de Steve Larson el resto llamad lo que quieras pero no lo llames milenium en fin para mí este es un librazo que deberíais leer bueno y hasta aquí el vídeo de hoy creo que me toca el momento de las nominaciones no me voy a extender mucho porque sé que Sarri nominó a mucha gente pero voy a decir un par de nominados que son por un lado José Luis García Bugallo y por otro el último libro de Robinson Crusoe espero que se lancen recojan el guante y hagan un book tag con este pedazo de estas pedazo de premisas este book tag de los cuentos clásicos estaré encantado de ver sus respuestas y hasta aquí hemos llegado ahora me toca deciros lo que siempre os digo que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar pero que como yo tengo mucho vicio os voy a pedir que le deis al like que os suscribáis al canal que le deis a la campanilla para saber cuando saco más contenido de este estilo que me pongáis en los comentarios lo que os dé la gana que no hay cosa que más me guste que contestar a vuestros comentarios y que si queréis le echéis un vistazo en la caja abajo de la descripción que pondré el link a mis novelas por si os apetece echarle un vistazo en fin que aquí lo dejo y solo me queda desearos un felicísimo día y mandaros un besazo enorme mua mua y y